El Edil de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Iguela, Manuel Culiáñez, ha informado que los agricultores del municipio ya pueden solicitar los productos para la campaña contra la mosca de la fruta de 2012, destinados a las variedades temprana y extratemprana. Los agricultores interesados deberán rellenar un impreso que podrán recoger tanto en el propio ayuntamiento como en las dependencias municipales de las pedanías, donde deberán indicar, además de sus datos personales, el término municipal en el que se encuentra la explotación, número de polígono y parcela, superficie, edad de la plantación y variedades. Los agricultores que quieran solicitar este producto tendrán que venir al ayuntamiento o a las oficinas municipales y retirar un impreso que tendrán que rellenar y que el ayuntamiento hará, insisto, en colaboración de mediación, en colaboración con la consellería, con una serie de datos que tendrán que hacer efectivos para poder recoger el producto de la mosca de la fruta, de la campaña de la mosca de la fruta. Simplemente transmitir eso para que los agricultores se acerquen al ayuntamiento o bien a esta dependencia de aquí o bien a las oficinas municipales en las partidas rurales para recoger el impreso, rellenarlo y poder obtener ese producto que necesitan para esa campaña del año 2012.